Y bueno chavales, estamos aquí en un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Estamos con Braster, ¿qué pasa compañero? ¡Hacho sí! ¡Hacho sí! Bueno, me voy a pillar aquí a Jisin Long Super villano, píllate tú, bueno ya te lo he dicho antes, a Bills, ¿vale? Primer combate Corre Quería hacerlo también, un combate de Jisin Long contra Gogeta Pero todavía no lo tiene desbloqueado, así que lo voy a hacer, digamos, de batalla de super villano Que básicamente, pues, son las dos historias alternativas de Dragon Ball Z Que ya sabemos que Dragon Ball GT, pues, lleva a Jisin Long Y Dragon Ball Super a Bills, el dios de la destrucción, ¿vale? Así que bueno, pues, un poquito digamos que son la batalla de dos de los super villanos Así que vamos allá Brasterido, este, bueno, bola de energía, tal Bueno, no sé, no sé si será bueno o malo Lo he probado un poquito en misión No ves que estás con más vida que yo, ¿eh? Vale, a ver Vale, en eso me gana, de momento Eso Vale, te voy a dejar que lo acabe Y vamos a probar Madre mía, tú Me voy a dejar probar nada No veo ahora mismo Cuidado Hostia, ¿pero qué he hecho, tío? ¿Te he pillado? No, no, no Oye, ¿cuánto necesito para hacer la bola de poder esa? Porque estoy flipando Vale, perfecto Esa, esa era clave Uy, no sé ni qué era eso Madre mía, ¿eh? El Bills pega El Bills, tío Es que me quita toda la defensa de ese rayo, ¿eh? Si sabe utilizarlo ¿Qué es eso? ¡Maldito feo! No, 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 no Estoy apuntando para el otro lado Vale, vale Es ataque Es que la cosa es que me tengo que aprender los ataques Porque no sé qué es cada ataque Vale, vale Uf, la verdad es que los ataques no es que me congratulen mucho de momento ¿Qué haces? Ah, que lo tenía planeado, ¿eh, compañero? Tío No me hagas eso Me cago en la leche Madre mía Maldito Vale, a ver Ese ataque ha quitado, ¿eh? Eso es lo que voy a hacerte Uf, hostias O sea, cómo quita esa mierda, ¿no? Eh, me cago en la leche, tú Te voy a hacer un ataque Esto Oh Eh, no te veo Oh, te veo parado Ah, es demasiado disperso ese ataque, tío ¡Vamos! ¡Se viene la remontada! No, no creo, pero bueno La remontada vas a hacer tú, brindao ¡Hostia! Me la han metido, pero entero, ¿eh? El combo No, por favor ¡Hostia! ¡La dejo aquí! ¡No, no! ¡No! Me ha dado ¡No puede ser! Ha vuelto ¡No! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Ah! Esté fritísimo No me da tiempo, no No me daba ni el tiempo Sí, señor Toma Uf La verdad es que No sé Tendría que aprender a usarlo Pero tampoco es que me agrade demasiado O sea, pega fuerte y todo eso A mí, sinceramente, Bills No me agrada tampoco Pero si aprendes a utilizarlo un poquitín Si le quitas justo Y aprendes a utilizarlo Lo tiene cargado Los teletransportes y todo eso Uf Con el rayo Que aprendiendo a usarlo es muy, muy, muy chetado, ¿eh? Bills A mí entre estos dos me gustan más Bills Sinceramente Porque la verdad es que tiene este Ese de los disparos rojos Está bien Pero lo demás Tampoco te creas, ¿sabes? Que es gran cosa Eh, bueno Ahora me voy a pillar a uno De los nuevos que he desbloqueado también Ya sabéis que me lo he puesto porque había desbloqueado Ponte tú O a Freezer super villano O a Célula super villano Me da igual En ello estoy En ello estoy Me voy a poner yo Vale La batalla anterior ha sido con Con Célula Vale Eh Bueno Vamos a ponernos aquí Bueno, iba a poner un mapa Pero Bueno, mira Encima creo que te he puesto el terreno para ti, ¿eh? Es tu El planeta de De tu muerte ¿Ese? Creo, ¿eh? He visto algo en llamas No sé si era Te he puesto el mapa para ti, ¿sabes? Para que muelas, hijo de puta Vale, bueno Ya sabéis que tanto el Gisinlon ese Como el Eche se pronuncie Como este buddy aquí Lo desbloqueé en el último En el último vídeo Y por eso pues quería enseñarlo ¿Vale? Después haremos un par de combates aleatórios también Este bug Tengo que decirte Que me encanta, ¿eh? Por lo menos Eh Oh Toma, muchazo No entiendo lo que ha hecho ahí No lo sé A ver A ver si Mira, mira, mira Me acuerdo Ataque Este bug A ver, lo único que no me No me convence El todo 100% ¿Qué hace eso? Toma Como que me deja paralizado, tío Sí, sí, hombre Es muy bueno, ¿eh? Tiene ataques que me gustan mucho, la verdad ¿Qué estás haciendo? ¡Hostias! ¡Bú! ¡Bú! ¡Bú, sirgen santísima, loco! ¡Madre mía del amor hermoso! Toma ¡Pardín! ¡Oh, pero qué hace! Me gusta mucho este bug, ¿eh? Te lo digo Pero Ostras, van Como pega eso, ¿no? Sí, sí, sí Tiene ataques muy buenos, ¿eh? Lo vi ayer y dije Este, este, este tío Madre mía Uf El único problema es que El tuyo también es Un tanque, ¿sabes? No te creo Y ese ataque Es de los buenos De los que das Uf Madre mía Toma ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡Si te he dado yo! ¡No! Me has pillado Te he dado yo el ataque Y no te has hecho nada, ¿sabes? Porque estabas cargando tú el otro Sí, porque estaba cargando Y tenía mucha resistencia Bueno, había sido un poco la suerte también Porque el combate estaba igualado, ¿eh? Ha sido suerte, la verdad Vale Ha sido suerte Bueno, la verdad es que el personaje del Boo Me encanta Pero es que el Freezer también es la leche O sea que yo diría que más o menos Están igualados Porque es que el Boo me encanta el superataque Pero escúchame El tuyo reparte que flipas Yo diría que el Boo es más versátil Y el Freezer es más fuerte O sea, de vida aquí también Bueno, aleatorio Una, dos, tres Madre mía Me vale, compañero ¿Te vale? Bueno, de hecho Sí, a mí también me gusta este La verdad es que este es de mis personajes favoritos, ¿eh? La verdad es que ¡Ah, pero aquí! El otro día dije en un vídeo Que no me gustaba mucho La forma de pegar que tiene Del combo y eso Porque para darse la vuelta Es un poco malo Pero la gente me dijo que no Que eso era que no sabía jugar Y bueno ¿Sabes lo que te digo, no? En el momento de pegar y darse la vuelta Es muy... Este es muy rápido, ¿sabes? Sí, ya lo veo Me cago en la leche Ya veo, tío No puedo hacer nada, ¿eh? Pega muy... O sea Pega rápido Pero pega muy... Eh... ¿What? Pero, tío Vale Vale, es que no era este Vegetto Ese es el problema Que el Vegetto que yo probé No tenía estos combos Por eso la gente me decía eso, ¿sabes? Este sí que es bueno Vale Vale ¡Hasta luego! Me lo como entero, tío Hombre He hecho que venga detrás de mí ¿Qué saqué? ¡Hijo! Me da igual, ¿eh? No he quitado mucho, pero Vale Este Vegetto sí que pega, chaval Porque el combo es diferente Yo es que me desbloqueé primero El tercer Vegetto ¿Sabes? Que es el que no me gusta El combo que tiene ¿Qué es eso? Te podría matar ahora mismo, ¿eh? Pero Es que si hago así ¿Y qué? Pues te hago así ¡Vamos! ¿Y qué? Y te hago así ¡Hasta luz! ¡No! ¡Dios! ¡Dios Santísima del amor! ¡Dios no puede ser! ¡Cuánto quita ese Kamehame, tío! ¡Sí! 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 Me podría haber matado tú con eso, ¿eh? Ya, ya, ya En verdad En verdad te podría haber matado antes, ¿eh? Pero te he perdonado la vida, tío Sí, la verdad es que sí Cabo en la leche Ya no lo haré nunca más Me has quitado una barra entera, ¿eh? Es porque si te hago así Y lo has lanzado No, pero Pero me he ido Me he ido después para el lado, ¿eh? Y te esquivo al Kamehame primero Pero flipa Una barra entera, ¿eh? Sí, sí Te quedas loco Estaba yo ahí Con toda la barra llena Y tú al borde de la muerte, ¿sabes? Qué flipante Vale Una, dos, tres ¡Oh! Bueno, me gusta En verdad me gusta Es una mierda A ver No sé si cambiarlo O qué No, no vale cambiarlo No vale cambiarlo Entonces, madre mía Bueno No sé yo Eh, no es como No es de los Apule Ni los Copiman Ni un Sadeaman de eso ¡Mira, mira cómo empiezo! ¿Cómo empiezas? Si tienes casi más vida que yo Pipa, 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 pipa Vamos A mí es que Goten me encanta En verdad, ¿eh? No quita mucha vida, pero Toma Escúchame cuánta vida tenés Uf Mira Tú quitas Me quitas mucho más Me quitas mucho más, tío ¡Toma! Y no te doy No me lo creo No puede ser, tío ¿Y por qué me das tú Si mi ataque era primero, tío? Me cago en ¡Hostia, hostia! Ya estoy muerto, estoy muerto ¡Díos! Te le he dado justísimo Sí, sí, sí Quita bastante más La verdad Quita... Pero es porque tiene O sea Marca que tiene la misma vida Pero en realidad No tiene la misma vida Porque se le baja mucho antes Vamos a echar un último aleatorio ¿Vale? Que este combate ha sido muy corto Sí, sí, vale, vale Me parece bien A ver qué me toca por ahí Para probar Venga, vamos, vamos A ver Lo que pasa A ver lo que pasa Me va a tocar ahora seguro El más manco del universo Un, dos, tres Un, dos, tres No puede ser No puede ser Pues nada Habrá que cogerselo Increíble, tú A ver qué te ha tocado Perfecto célula Normalillo Vamos, normalillo Célula perfecto, cabrón Que ponga perfecto No significa que no sea normalillo Es perfecto, eh Es perfecto Célula de mis favoritos, tío ¿Eh? What? Tío No me lo puedo creer, eh Vamos Mira, no te quito nada ¿Y por qué pega para el otro lado, tío? ¿En serio? No lo sé Pero me pilla Este es muy lento, tío ¿Pero por qué haces eso, tío? Si yo no te mandaba Que hagas eso Uh, vamos 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 Oh, qué hostia Eso quita un montón Vamos ¿Qué cojones? ¿Qué? Pero es que te veo súper parado, tío Cuando me haces ataque ¿Qué es esto? Vale Ya se me ha olvidado El combate anterior a este Ya se me ha olvidado Lo que era ese ataque, ¿sabes? Qué buena, tío Qué buena Ahí está Hostia Ese ataque me encanta de Cell, eh Es increíble Vamos, estoy en la mierda ahora mismo Uf ¿Qué hace? ¿Qué coño hace? Pensaba que me iba a hacer el superataque, tío Te lo prometo Me cago en la leche Este ataque es una mierda Pues que no sé usarlo, a lo mejor No te creo No te creo, tío Pero ¿por qué me haces esa mierda? Vale, vale, vale Ya sé Ya sé Oh, ya te he pillado Ya te he pillado ¿Vas a pillar el qué? Te he pillado esto, mía Hostia ¡Bueno! ¿Ese es el mismo ataque de Piccolo? Sí El disparo perfecto Algo así, ¿no? Algo así ¿Por qué te dejas? ¿Por qué te dejas? ¡Toma! Ah, vale Ya sé por qué te dejas Pero no me has quitado tanto, eh Como antes No, no, no Porque no te he dado bien Ahora sí que te pillo, compañero Vas a pillar Que te voy a pillar Me hagas hecho a ti Me cago en la mierda No me he quitado nada Vale, bien, bien Uf Este ataque es que es muy fácil de esquivar, eh Pues me has pillado todas, eh Pero todas Ahora sí que te pillo Te cago en la leche En tu vieja No, no No te dejo No te dejo Patada 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 Era mi única opción Era mi única opción, tío Ahora sí que sí, sí, chaval Estás muerto Me cago en la vida, tío Qué mal que he peleado hoy, macho Bueno, no todos los días son haufa Yo creo No es que hayas peleado mal, Iván Si has peleado bien Lo que pasa es que creo que El personaje ese Es muy lento Es que es muy lento Pero bueno, aparte Bueno, chavales Pues nada Esperemos que os haya gustado Y la verdad es que he pillado bastante Y nada Pues espero que os haya gustado Ya sabéis, es así Reventad el botón de like Favoritos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!